Basta de cadenas a mi pueblo. A lo largo de mi vida he presenciado corrupción, supremacía, engaños de entre estados que buscan el dominio y el predominio entre sí. Todo esto enmarcado en una hegemonía global, respaldada por los medios de comunicación populistas, los cuales, entre eufemismos y mentiras, dicen ser víctimas del estado, cuando por debajo de la mesa no son más que su perro fiel a la espera de órdenes para atacar a los pobres pueblos desvalidos, ingenuos y faltos de conciencia, razón y libertad de expresión. Ahora, entre mentiras del neopopulismo social nos dice cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, qué debemos saber y qué debemos callar y olvidar. Puesto que cada hecho viene con su aspecto, ya sea político, social, económico o ideológico, infelices buscan indicarnos el rumbo por el cual nuestro juicio debe centrarse para no percibir la realidad. Este discurso se construye a partir de una realidad social, como una semiosis, donde el individuo pone en práctica su encuadre cognitivo para poder liberarse de las cadenas del estado opresor.